Esta base militar en el barrio Jaloleder será fundamental para contrarrestar la inseguridad en la zona. La solicitud de la administración municipal, el alcalde ha solicitado la asistencia militar de instalar una base militar provisional con el fin de afectar la inseguridad y recuperar esa seguridad que piden los palmeranos en la Comuna 1. Es una instalación de una base militar en el barrio Jaloleder con el fin de devolverle la seguridad y la tranquilidad a todos los palmeranos y hacer que el barrio Jaloleder vuelva a ser el barrio que hace muchos años fue. Esta base provisional está situada en dos predios alquilados en este barrio. Una vez instalada esta base militar provisional, se le dotarán de motocicletas, vehículos y desde ahí se irradiarán en coordinación con la policía las operaciones militares en el área urbana con el fin de combatir estas bandas delincuenciales y hacer que la comunidad vuelva a vivir en paz en su Comuna 1. Se espera que con la unidad que se instalará en esta comuna, la comunidad tenga más cercanía con las Fuerzas Armadas. Gracias.